Señoras, un tema que ha generado mucha preocupación y es la falta de lluvias en el país en los últimos meses, lo que indiscutiblemente ha afectado en toda la República Dominicana, principalmente zonas como el sur de nuestro país. Estamos hablando de que algunas lluvias se han producido en la parte del norte, pero sin embargo, tenemos las represas que son las encargadas de distribuir casi el 70% de las aguas que se utilizan para el consumo humano. Las tenemos funcionando por debajo del nivel. Está con nosotros en nuestro estudio Jim Subiel para explicarnos cuál es la situación. Jim, estamos viendo esta sequía que está afectando, estamos viendo que no hay lluvias. ¿Qué se espera en los próximos días? ¿Cuál es el panorama que tiene la República Dominicana con relación a esta situación del agua? Josefina, muchas gracias. Buenas tardes. A pesar de que tenemos una vaguada sobre la República Dominicana en el día de hoy, y las precipitaciones han sido mínimas en casi todo el territorio nacional. En las últimas 48 horas, solo han ocurrido lluvias moderadas en el centro de la isla, hacia la cordillera central y hacia el Cibao. Pero el panorama es muy desalentador, ya que para los próximos meses, esta sequía permanecerá afectando al territorio nacional. Y esto será posible porque tenemos un fenómeno atmosférico lejos de nosotros, pero que nos está afectando indirectamente. Y se trata del fenómeno climático El Niño, que está en desarrollo hacia el Pacífico, cerca de las costas de Sudamérica. Allá está provocando fuertes precipitaciones, pero se refleja de manera indirecta en la región del Caribe y en la República Dominicana. Con esa fuerte sequía, disminuye las precipitaciones en casi toda la República Dominicana. Aumenta la sensación calurosa también en el territorio nacional. Y por lo tanto, la zona boscosa tiende a ser propensa para más incendios forestales. Y vamos a ver a continuación los niveles de las presas, ya que hemos conseguido los datos de los últimos días, cómo están hasta el día de hoy. Por ejemplo, la presa Tavera-Bao, con un máximo de 227 metros y el mínimo de 300 metros, el nivel actual es de 317 metros. Vamos a seguir con la siguiente presa, que es Rincón, con un máximo de 122 metros y el mínimo de 108 metros, y el nivel actual de su agua es de 119 metros. Así también la presa de Atillo, con un máximo de 86 metros, y el mínimo de 70 metros, actualmente tiene 84 metros. Seguimos con la presa de Monción, con 280 metros como máximo, el mínimo 223 metros, y el nivel actual de su caudal es de 246 metros. Seguimos con Valdecia, con un máximo de 150 metros, el mínimo 130 metros y el nivel actual de 139 metros. Así también la presa de Higüey, con 400, o mejor dicho, con 541 metros como nivel máximo, y el nivel mínimo de 500 metros, actualmente tiene 513 metros sobre el nivel del mar. La presa de Aguacate, con 329 metros como en su nivel máximo, y en su nivel mínimo, 324 metros, y el nivel actual, en este preciso momento, es de 326 metros. Así también la presa de Sabaneta, con 644 metros como nivel máximo, el mínimo de 612, y actualmente tiene 624 metros. Le sigue la presa de Sabana Yegua, con 396 metros en su nivel máximo, en el mínimo 358, y precisamente en su nivel actual, está en ese mismo número, 358 metros. La presa de Pinedito, con 1180 metros, como en su nivel máximo, y en su nivel mínimo, 1170 metros, en su nivel actual, es de 1172 metros. Y seguimos con la presa de Palomino, con 790 metros en su nivel máximo, en el mínimo, 784 metros. Y ahora, en este preciso momento, tiene 786 metros. Así que vamos a llamar la atención de toda la población, toda la ciudadanía, para que pueda hacer uso racional del agua, ya que para los próximos meses, vamos a tener esta sequía afectando casi todo el territorio nacional. Y el panorama no es muy alentador, porque como dijimos al principio, el fenómeno climático, el niño, está en desarrollo en el Pacífico, y se refleja de manera indirecta en la República Dominicana, con esta intensa sequía. Reduce las lluvias, aumenta la posibilidad de más incendios forestales, y también aumenta esa sensación de calor, que nos afecta en el tiempo comprendido, en el verano, pero que ya este año inició mucho antes. Josefina, regreso. Muchísimas gracias, Jim, por este interesante reporte, sobre todo que estamos viendo que más de tres presas está justamente manejándose con el mínimo de agua. Así es. Estamos viendo una que está por debajo del mínimo, que es la de Atillo. Claro que sí, Josefina. Inclusive, hay una que está localizada, una represa que está localizada en la zona fronteriza, en Dajabón sobre todo, que no tiene agua. Esa está seca, estuvimos viendo las imágenes. Sí. Se ven los peces totalmente secos. Efectivamente. Entonces, los sectores que serán afectados principalmente serán la población en sentido general, con el suministro de agua potable, que se verá reducido significativamente, tanto aquí en la capital como en las otras ciudades, especialmente la región del Cibao-Santiago de los Caballeros. Pero también el riego agrícola se verá muy afectado para los próximos meses. Muchísimas gracias, Jim, por este interesante reporte. Sobre todo, el llamado que se le está haciendo a la ciudadanía en este momento para que ahorre esta agua, porque hay muchos que están peleando por el petróleo, pero el futuro dice que por lo que se estará peleando próximamente es justamente por el agua. Gracias, Jim. Y hay que cuidar.